Aquí tenemos la presentación de un dispositivo para el pedal de clutch del Chevy A todos los Chevy les queda esta situación y lo que les pasa es que se rompe el pedal de clutch Aquí está donde le faltan las uñas que agarre el chicote Entonces este chicote ya no se puede sostener por sí mismo Porque lo agarran estas patitas Entonces tenemos un dispositivo que les queremos presentar La facilidad con la que se pone Y sin necesidad de bajar sus pedales Aquí lo presentamos Son dos piezas que se ensamblan una con la otra Ya que se fijan sobre el mismo pedal Se van acomodando, se desliza Se pone en la posición que debe de ir Donde estaban las patas inicialmente originales Para poder soltar el chicote Y con esa facilidad Ahí está la sustitución Del pedal dañado Donde su pedal no lo tiene que cambiar No tiene que hacer nada Únicamente lleva un tornillo Que es el que lo presiona Que se pone con una llave Allen Que viene con el dispositivo Entonces en cuestión de 15 minutos Si su carro no tenía Un pedal en buenas condiciones Y si no podía manejar con clutch Aquí está la solución Aquí está la solución En 15 minutos Menos de 15 minutos El video llevamos apenas Dos minutos Prácticamente Con esa facilidad Ahí está el inserto Para el pedal de clutch del Chevy Donde ahí está funcionando Como debe ser Libra todas las partes Que están conformándolo Aquí está el switch De encendido Entonces lo libra perfectamente Para la hora de que encloche Y puedes hacer El encendido del vehículo Ahí está El dispositivo A sus órdenes Gracias Gracias